¿Te acordás cuando en Merlot teníamos seguridad? Cuando podías salir a la calle con tranquilidad Por esta y muchas cosas más Raúl Alfredo J.C. Intendente La Hira ¿Por qué me estás deteniendo, hermano? Venga, te lo voy a mostrar a los pantallas de la camioneta, por favor ¿Por qué me estás deteniendo? Dígame por qué me estás deteniendo ¿Por qué me estás deteniendo? ¿Por qué me estás deteniendo? ¿Cómo no? El vehículo está dentro de mi casa ¿Por qué me está circulando? Sí Y veníamos tocando sirenas No, no, viene usted Usted se viene de allá, de la cancha Usted se viene de la cancha Exclusivamente para seguirme a mí Porque vengo con el parlante probando sonido Ese es el problema Desde la cancha la venimos siguiendo tocando sirenas, señor Y usted no creo No, no, perdón Acá me vi a cuadra de mi casa y está tocando sirenas Yo ya tenía el portón abierto con los chicos cuando estaban acá Me estaban esperando Perdón Usted me estaba esperando para que llegue acá Muy bien ¿Qué haces el aviento de qué? ¿Qué haces el aviento de lo haces? ¿Hallanamiento de qué? ¿Listo, patrón? No, no No, listo, no Venga, venga, venga Que le voy a mostrar la documentación Venga, venga ¿Por qué me va a hacer el allanamiento de qué? A ver, patente A ver, patente A E 547 Y C A E 547 Y C Dímamelo No sale nada, no sale nada Dímamelo, patente Ustedes Ustedes van a tener que responder por lo que están haciendo Porque lo que están haciendo es un atropello Y es una falta de autoridad Ustedes van a tener que responder lo que están haciendo Yo soy un ciudadano Y no me meto con ustedes Está muy equivocada usted ¿Eh?